Que el eterno sol te ilumirá y el amor te roterá Y la luz pura interior y en tu camino Y la luz pura interior y en tu camino Y la luz pura interior y en tu camino Y la luz pura interior y en tu camino Que el eterno sol te ilumine Que el amor te roterá Y la luz pura interior y en tu camino Y en tu camino Zadnam 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 Zadnam